Bueno, estamos con el Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio 3 de Febrero, Humberto Víctor Olmedo, un amigo, y le damos las gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Qué tal, Bochi? ¿Cómo estamos? Bastante tarde, te digo, estaría bueno para estar comiendo esta hora. Así que los felicito a todos los que ven y están comiendo. Bien, hablabas de Mandela, que quizás es la noticia más impactante, y te quiero decir que se ven imágenes de gente danzando frente al domicilio de él, te diría hasta con alegría, una contradicción respecto a nuestra propia cultura. Pero bueno, la gente lo despide así porque despide la obra de él, ¿no? El hecho luctuoso de hoy. Así que bueno, un homenaje a un grande, me parece que lo tuyo fue realmente espectacular, porque sintetiza hasta en cinco palabras una trayectoria de vida. Sí, bueno, gracias. Bochi, tenemos una propaganda por ahí que es de esta empresa que se hace cargo actualmente de Altos de Podestá, que es un barrio, que era un páramo hace muy poco tiempo. El intendente decidió, a pesar de algunas discusiones con algunos secretarios o por ahí con alguna otra petición, de que en vez de hacer un parque industrial quería hacer viviendas. Y vos prácticamente llevaste adelante esa obra que hoy se luce y agradecen los vecinos. Sí, ya estamos en la etapa final. Quedan dos cosas, digamos, la parte estructural, lo que era como utopías, por ejemplo, resolver el tema de cloacas en su momento era una cosa muy complicada. Al final se fueron resolviendo con el tiempo, trabajando todos los días. Es lo que tiene un poco la obra pública cuando se habla de trabajo de esa magnitud. Otra cosa es también muy lento poder construir viviendas en los sectores carenciados, en los asentamientos, en las villas, como normalmente le decimos nosotros. Así que es un sueño que creo que se va a cumplir dentro de muy poco, porque ya estamos en las últimas manzanas y va a ser un emprendimiento grande. Haciendo un raconto de los años que estamos en el gobierno, de las cosas que se discutía cuántos años hace que estamos administrando 3 de febrero. Te digo que gracias a ese barrio se puede decir que Curto cada dos días hizo una casa. ¿Cuántas casas tenemos actualmente? Estamos superando las 2.000 ahí y comparando todos los otros emprendimientos, como llámese La Esperanza, Paredón, etcétera, etcétera, la recuperación de algunos sectores de barrios de los Andes, estamos superando las 3.500, como se dice ahora, soluciones habitacionales. Que no es poco, es un montón de cosas que se han hecho. Pero es lentísimo, no se puede mostrar todos los días el avance de una manzana o dos, pero se entregan, calcúrate, por año por lo menos 4 manzanas, que componen aproximadamente unas 40, 60 viviendas en función, de acuerdo a la longitud de la manzana. Así que sí, es un orgullo, además porque es algo que se hizo planificado con todos los servicios. Bueno, el tema de la planificación, que es uno de los temas que por ahí se me pasó en la vorágine de la editorial, que el gobierno de hoy tiene que ser aquel que pueda, a través de la meritocracia, o sea, del mérito de sus funcionarios, el poder dar respuesta. Creo que este es un caso concreto, porque contanos un poco cómo es la planificación de este barrio que finalmente se está realizando. Bueno, mira, si uno toma lo que dicen las leyes, las normativas de planificación, por ejemplo, el 89, dice que vos no podés construir nada donde no hay. Una calle, electricidad, agua, cloaca, gas. Está escrito, no se puede hacer algo. Si no, la población avanza sobre las urbanizaciones, aparecían antiguamente, esto se va a reír de alguna persona mayor como yo, Luquetti remataba grandes fracciones y se hacían barrios en lugares que eran campos, quintas o páramos en algunos casos. Porque se vendieron muchos sectores que eran imposibles de vender, como por ejemplo Libertador, que se inundaba. ¿Por qué se inunda Libertador? Porque la inundación, Miguel, llegó lo máximo a 6 metros de altura el agua y Libertador hasta 4,5. O sea que tenés un metro y medio por debajo de la cuota máxima de inundación. O sea, no se podía hacer nada. De hecho, hoy es una próspera localidad que está recibiendo en este momento los servicios de agua y cloaca. Entonces, ¿qué hicimos con alto puesta? Se hizo todo junto. Había que hacer cloaca, hacer esto y además, bien, todo lo que se podía instalar por debajo que no contaminara la visión de la gente, se hizo por debajo. Es así, la electricidad, los cables van por debajo, el agua y la cloaca obviamente por debajo. Y inclusive los teléfonos tienen tendido por debajo. Para que el arbolito pueda crecer y no sea incompatible con la red que tenemos, por ejemplo, en caseros. Que calle Sangosta, vereda Sangosta, el pobre árbol tiene que andar lidiando con todos los cables que le ponemos, de los cables de televisión, de telefonía, de electricidad, etcétera, etcétera. Con el tiempo, caseros va a quedar igual que alto de puesta. Es decir, que la manera de ejecutar las cosas tendría que ser como alto de puesta o como fue pionero en su momento, Ciudad Jardín. Que en su momento logró tener la primer planta de cloaca de toda la zona noroeste, digamos, 3 de febrero. Así que en ese marco es lo que se intenta hacer. Y seguimos trabajando. Una de las cosas que la gente tiene que ver, que no se trata de recordar lo que se hizo, sino de trabajar todos los días. Vos sabés que estamos trabajando ya para iniciar las obras efectivamente en el territorio. Estamos terminando los permisos y los proyectos de los bajos a nivel. Tareas que a vos, como vecino de Coronado, te consta que nos llevó años poder meterlo porque hubo una complejidad donde vos participaste directamente, donde ayudaste a sacar unos locales que estaban usurpados. Nos fuimos a demoler cosas donde la gente vivía. En la estación de Coronado. En la estación de Coronado. Y toda una cuadra, hasta Matienzo, era un lugar que asfixiaba la avenida, por lo cual no se podía hacer el bajo a nivel ahí. Que es hiper necesario. Con el trabajo de ustedes, que fue un mérito de las otras áreas, no de obras públicas, se logró ganar el espacio para que hoy se construya. Y todos los días se trabaja y se avanza porque la comunidad lo exige. 3 de febrero tiene que seguir creciendo. Y vamos a seguir luchando para seguir estando cada día más cerca de Vicente López, cada día más cerca de San Isidro. Y no quiero competir con los vecinos como Morón, pero luchamos claramente para que sea mejor vivir en 3 de febrero que en el resto de las comunas bonaerenses. Y que el que diga voy a vivir hasta lo que es mejor sea por mérito de construcción y de gente. Ese es el objetivo. Antes que te vayas del tema, disculpame, Walter. Los dos pasos a niveles proyectados, el de Perón y el de Hornos. ¿Cuál es su estado de ejecución o de obra? O si ya han comenzado, ¿cómo es? Se hace primero todo un estudio de lo que tenés enterrado, instalaciones de servicios sobre todo. Gas, electricidad, es un ferrocarril electrificado, por lo tanto tiene grandes cables por debajo, y el agua y la cloaca. Todo eso que correrlo, despejar el área donde vamos a trabajar, por eso el de Coronado no sale sobre Perón, que es donde tenemos mucho comercio, parada de colectivos. Sale en diagonal. Sale al costado por Antártida y Argentina. Eso se trabaja. Se terminan los proyectos de los corrimientos, se resuelve en un acuerdo con las empresas de servicio y se elabora el proyecto definitivo, que son todos cálculos en función de las presiones que ejerce un tren sobre una columna, sobre una viga, y una vez que tenemos eso terminado, se aprueba por la CNRT y el Ministerio del Interior. Estamos en esa etapa y calculamos que para los últimos días de este año ya se va a aprobar el proyecto definitivo, por lo cual ya estamos autorizados a empezar a enclavar las primeras columnas, las primeras piles. Olmedo, yendo a un tema puntual de los vecinos, que es la puerta a puerta, ¿cómo es el trabajo que hace el municipio con el tema de la recolección domiciliaria, el tema de la basura? Ahí es un mismo servicio, digamos, que la recolección de todos los domiciliarios, es decir, la gente pone en una bolsita, lo saca a la calle, en distintos horarios. Tenés un 70% del distrito que lo hace de noche, que no lo vemos prácticamente al servicio, que tenemos que sacar hasta las 8 de la noche la bolsa, y la empresa Covelia lo recolecta. Y hay otra zona, que es fundamentalmente la zona norte, o algunos barrios especiales, como puede ser el barrio Derqui, se hace de día. Ese trabajo se hace de día. Después tenemos el servicio de barrio de calle, que además el barrendero deja las bolsas negras con la inscripción de Covelia en las esquinas, cada tanto. ¿El barrendero es de la empresa? De la empresa. Y con otro camión que hace un servicio adicional, levanta esas bolsas. El municipio en este momento, todo lo que no es eso, es decir, la heladera, el colchón que sacamos, la poda, el cascotito que nos quedó, o lo hace con otro servicio, que es un servicio contratado y administrado por el municipio, que es el que ha trabajado para erradicar el tema de los famosos montículos. Hemos logrado ya eliminar el 70, 80% de los montículos crónicos, y en algunos seguimos combatiendo, y estimo yo que vamos a seguir combatiendo por muchos años por esa gente. Te voy a hacer una pregunta y me la contestás a la vuelta. El Comirrec, ¿qué es? ¿Qué municipios incorpora? Y si se está trabajando actualmente. Perfecto.